El estilo no es algo con lo que se nace, el estilo se aprende con el tiempo y en el camino. El estilo, el criterio, las reglas de urbanidad, las normas y reglas de buenas maneras, todo eso se aprende con el tiempo y en el camino, porque nadie, nadie nace sabiendo. Hay que aprender. Veamos, primero que nada, la presentación. Bien, cuando un anfitrión o alguien va a presentar a una persona con otra, primero, la persona de mayor rango es quien va a recibir al presentado o a la presentada. No importa que sea hombre o mujer, si es de rango mayor y superior, lo mismo hombre que mujer es presentado a. Y se dice, señor fulano, me permito presentarle a usted al señor fulano de tal, o a la señorita tal y tal, y va a usted a añadir un poquito de esas cosas. Este señor, el señor fulano, es el director de esa empresa. Señor director, le voy a permitir presentarle a usted, presentar con usted a don Guillermo, que es un joven egresado de la ITAM y que está muy interesado en conversar con usted para ver si puede colaborar con usted. O bien, me voy a permitir presentar con usted a la señorita tal, que es una egresada de la Ibero, que tiene una maestría en mercadero y que puede ser interesante para usted conocerla. Y hasta ahí lo dejamos y ya que se entienden entre ellos. Pero siempre, siempre, a la persona de mayor rango es a quienes le van a ser presentadas las demás personas. Ahora, si todos son de rangos iguales, entonces la mujer es la que ocupa ese rango superior. Y siempre será la señora o señorita, señora o señorita, me voy a permitir presentarle a usted a mi amigo o a mi amiga tal, pero es, si es una mujer, es la de mayor rango, es quien va a recibir las presentaciones. Pero, lo mismo en casa que en un restaurante, si estamos reunidos para comer o cenar, la distribución en la mesa es algo muy, muy importante. Lo mismo si es una mesa redonda, que si es una mesa rectangular, hay extremos. En un extremo va a estar la persona de mayor rango, no importa si es mayor, si es hombre o mujer. Y en el otro extremo, el anfitrión o anfitriona. Ambos van a estar frente a frente. Y el anfitrión o anfitriona será quien esté haciendo las debidas presentaciones, siempre explicando un poco de quién es quién. No puede usted decir, el presentador no puede decir, don X, le presento a la señorita Y. No, 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 no. Don X y usted dirigirse a quien se tenga que dirigir, y son dos, tres, o esto, una mesa. Don X es nuestro anfitrión, o es nuestro nuevo director corporativo, egresado de tal y tal, ha tenido tal experiencia. Don Guillermo, le voy a presentar a usted, a el joven Roberto, quien es un egresado de la ITAM, y tiene una maestría en esto y esto, y está, acaba de entrar a colaborar con nosotros. O bien, y la señorita tal, tiene su currículum así, es una egresada de tal escuela, y tiene tal preparación. Y lo mismo va a ser con todas las personas que estén en la mesa para conversar. Lo mismo para conversar nada más, para tomar un café, para tomar una copa, para cenar o para comer. Pero las presentaciones tienen que ser muy claras. Si a usted le están presentando a un grupo de personas y usted no entiende el nombre, usted tiene todo el derecho de decir, perdone, no entendí su nombre, ¿me puede repetir su nombre? Y es muy conveniente que todos los que están ahí presentes, se aprendan de inmediato los nombres de todos los que están ahí, en ese pequeño núcleo. Eso es importantísimo, es de muy buena educación sabérselos, y es de muy poca y muy mala educación olvidarlo y decir, ay, perdón, se me olvidó su nombre, señorita, ¿cuál es su nombre para presentarla? No, usted tiene que conocerlos. Y tenemos todos obligación de aprender los nombres de todos cuando estamos en un grupo así, porque si no caeríamos en un error imperdonable. Uno de los errores que nos dejan marcados para siempre, que son un tache muy grande en nuestros expedientes. Y aún la vida en redes, yo supongo que en la vida en redes también uno tiene que añadir, si uno va a hacer un Zoom con varias personas, uno tiene que añadir unos ciertos datos geográficos y los nombres muy claros de las personas que van a participar en el Zoom o en la reunión virtual. Pero estas son las normas que no se pueden perder, porque lo mismo es un Zoom que una reunión alrededor de una mesa para conversar y tomar unos bocadillos. Es exactamente igual. Las normas no cambian, siguen siendo las mismas. Los nombres tienen que ser muy claros. El presentador tiene que decir a la persona mayor rango, señor de mayor rango, voy a permitir presentar con usted a tal persona. Y añadir, obviamente, el nombre y los datos biográficos y los datos curriculares de quien está siendo presentado. Y además, también es obligatorio, verdaderamente obligatorio, que la persona de mayor rango a quien le van a ser presentadas todas las demás personas, se le presente antes a todos, incluyendo y añadiendo sus datos biográficos y sobre todo, sus datos curriculares. ¿Y por qué es él quien va a recibir las presentaciones? ¿Por qué es el nuevo director? ¿Por qué es el nuevo gerente? ¿Por qué es el nuevo socio? ¿Por qué es el nuevo presidente? ¿O por qué es el nuevo dueño de la compañía? Así de sencillo. Y en cuanto a las disposiciones en la mesa, recuerde usted que aquí va la persona de mayor rango y enfrente va el anfitrión. Y a la derecha va la persona más importante que le siga en rango o en edad o bien la única dama, si es que hay una dama, una chica, una señora presente en la reunión, si es la única, esa va a la derecha de la persona importante de la reunión. Estas son las normas del acomodo que no deben perderse nunca de vista. Muchachos, que les vaya muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes y vamos a seguir recordando las cosas que nos son importantes para siempre ser personas con estilo. Y recuerden ustedes que el estilo no es genérico, no es hombres con estilo y nada más. Es hombres y mujeres con estilo. El estilo es de todos y para todos. Las mujeres son todavía aún más estilosas que los hombres. No se le olvide. Pero también, chicas, a ustedes también se les van a olvidar cuáles son estas normas y hay que recordarlas y tenerlas siempre presentes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que tengan buenos días, que tengan buenas noches, que tengan buenas tardes, que les vaya muy bien y que siempre les acompañe a ustedes la dicha y la prosperidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!